Ya pasamos la mitad de los talleres, vamos a iniciar el tercer taller que es cómo ayudar a mi hijo en la escuela y el último taller que va a ser en el mes de julio es mamá, jugamos un poquito, quiero crecer. La verdad que tuvimos muy buena convocatoria y queremos que los papás sigan participando. El taller donde vamos a estar específicamente el 7 de junio es cómo ayudar a mis hijos en la escuela. Con escuela nos referimos a los primeros aprendizajes porque está apuntado a niños de 3 a 6 en la franja inicial y surge por las preocupaciones que traen los papás sobre cómo acompañar a los nenes en estos primeros aprendizajes que se van dando y las dificultades que ellos observan en cuanto a la adaptación y al registro de las primeras pautas educativas en los chicos y los primeros aprendizajes. Estos talleres surgen de los motivos de consulta y de la problemática que estamos teniendo en el nido y entonces decidimos orientar a la comunidad y educar a los papás en ciertas cuestiones de crianza y de poder ayudar a los niños, por ejemplo, fuera del ámbito de lo que es la casa y la sociabilización en la escuela y de que puedan conectarse con esos niños jugando, ¿no? Porque todo lo lúdico para el niño es un aprendizaje nuevo y de ahí surge la idea de estos talleres. Preocupaciones que tienen que ver con cómo un niño deja su primer espacio familiar y pasa a un primer espacio de socialización que es la escuela. Estos gratuitos para todos los papás del partido San Isidro. Es Sim Chicos, que es importante porque es un espacio de reflexión para papás. Es gratuito, tiene inscripción previa, porque es una vacante limitada por el espacio en el que estamos. Es un único encuentro, que después veremos si se pueden repetir, dentro de una serie de cuatro encuentros para papás que vamos a hacer.